descalzo soñarse caminando descalzo y peor aún si es en la noche advierte que si el soñante no cuida su imagen será víctima de habladurías y calumnias que dañarán su honor los sueños en donde nos vemos descalzos pero sin caminar son reflejo de nuestra preocupación por perder nuestra situación económica actual este sueño simboliza los temores de caer en la pobreza y la humillación de las personas que nos rodean caminar descalzos en sueños también representa nuestra falta de voluntad es posible que nos veamos como esclavos de algunas costumbres o vicios que nos es difícil erradicar y que sabemos nos ocasionará inconvenientes en el futuro soñar que caminamos descalzos sobre piedras y sentimos dolor indica que no contamos con la capacidad necesaria para emprender un nuevo proyecto por lo tanto es necesario prepararnos mejor antes de aceptar una oferta para mejorar nuestra situación actual soñarse que caminamos descalzos sobre el agua limpia sugiere que nuestros proyectos fluirán con naturalidad y se presentarán oportunidades que nos facilitarán los asuntos para obtener el éxito que deseamos si en el sueño nos vemos caminando descalzos sobre arena fina quiere decir que existen algunas confusiones que nos impiden avanzar es necesario erradicar toda inquietud antes de establecer sociedades y comenzar un nuevo negocio en el sueño nos vemos en el próximo video